Tu bandera, tu bandera, es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque, de nieve cruzado Y se ve en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul En tu emblema de un mar rumoroso, con sus ondas trabillas escudas De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda Hay un astro, hay un astro de nítida luz India virgen y hermosa dormías, de tus mares al canto sonoro Cuando echada en tus cueros cuencas de oro, el audaz navegante te halló Y al mirar tu belleza instaciado, al influjo ideal de tu encanto La orla azul, de tu espléndido manto, con su beso de amor consagró De un país donde el sol se levanta, más allá del Atlante a su lado Aquel hombre te había soñado, y en tu busca la mano se lanzó Cuando erguiste la cálida frente, en la viva ansiedad de tu anhelo Bajo el tombo, en fin de tu cielo, ya flotaba un extraño pendón Era inútil que el indio, tu amado, se apestara a la lucha con ira Porque envuelto en su sangre, la enviva, en la noche profunda se hundió Y de la crítica saña en memoria, la leyenda tan solo ha guardado De un sepulcro, el lugar ignorado, y el severo perfil de un peñón Por tres siglos, tus hijos oyeron, el mandato imperioso del amo Por tres siglos, tu inútil reclamo, en la búsfera azul se perdió Pero un día de gloria arruido, percibió poderoso y distante Que allá lejos, por sobre la planta, indignado rugía un león Era Francia, la libre, la heroica, que en su sueño de siglos dormida Despertaba, iracunda, la vida, al reclamo viril del antón Era Francia que enviaba la muerte, la cabeza del rey consagrado Y que alzaba, soberbia a su lado, el altar de la diosa razón Tú también, oh mi patria, te alzaste De tu sueño servil y profundo Tú también enseñaste al mundo Destrozado el infame eslabón Y en tu sueño bendito traslado Cabellera del monte salvaje Como un ave de negro truma que La colonia fruta se perdió Por guardar ese emblema divino Marcharemos, oh patria, la muerte Generosa será nuestra suerte Si morimos pensando en tu amor Defendiendo tu santa bandera Y en sus pies gloriosos cubiertos Serán muchos Serán muchos Ponduras tus muertos Pero todos caerán como no Tu bandera, tu bandera Es un lambo de cielo Por un bloque, por un bloque De nieve cruzado Y se ve en su fondo sagrado Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema que un mar rumoroso Con sus ojos las trabillas escudan De un volcán, de un volcán Tras la cima de escudan Hay un astro, hay un astro De nítida luz En tu centuries En tu野 De nítida luz Y en tu Serán muchos De nítida luz No llоты Zarándan Cub disc Foz oda